que le agarra menos que sea el db, todo menos el db que lo agarre no, a mi no me lo dieron ah, pues agárralo si quieres, o antes de que lo agarre el db, que lo malo está viendo, ya está variando por agarrarlo ahora, vamos a comprar munición, compren lo que haga falta, vendan lo que haga falta antes del siguiente salto, que aquí es una parada muy amena ahorita vamos a hacer el siguiente salto para las siguientes misiones mmm, vender muy bien muy bien y aquí tengo otra que no me sirve, pues si alguien la quiere también esta no la quiero y... también esta y... también esta y... no, este se me lo quedo es el único sniper que uso ok, bueno, entonces es hora de hacer... ya acabaron de vender y hacer todo lo que tienen que hacer y... no... yo... ah, mira, me dan otro laburito, un 50 autopuntotes vamos a darles ¿hah, qué es? no, yo... no, yo... no, yo... síguenos es laщita y le jubil de del barrio pues hemos, lo que hacemos ya fue suficiente, el que no haya acabado se aguanta, la siguiente parada me dieron un logro me dieron el logro aguanta has ganado un millón de créditos teletransportación como que el debe en el borderland se vuelve un poco más irritable un poco más huevón y concha saca el pinche caparazón de conches absoluta como se llama el último recién el 6 el que acaba de salir después del 6 el que acaba de salir para esta consola carnal engañosa dice ha sido aún mejor de lo que esperaba no sé si es no sé si es el mejor modo de mantener a los bandidos bajo control pero desde luego es el más divertido aquí tienes tu recompensa por un buen trabajo nos dieron un gran revolver que se llama Patton dice que dios tenga piedad de mis enemigos porque yo no lo tengo a que caray con el Patton el Patton 264 ya lo vieron no? simón simón este pinche Patton esta recuerdan esta es una una cuot o una cita a lo que dice el gran general Patton que rompió las líneas alemanas y les pateó el trasero hay un juego hay un juego que sacaron para esta consola de tanques búsqueda de casa dice has limpiado mi nueva parcela gracias me largo de ese basurero al diablo con los liberales de New Heaven y la mujer que los manda y nos dieron el LV7 Nailer podríamos decir que es el LV7 el Nailer es como el clavador o el o clavar Nailer dice muy eficaz contra carne probabilidad de incendiar a los enemigos dice CLACK en rojo el Nailer tiene menos 8% reducción de retroceso que tal que tal con el Nailer si se los dieron o no? simón simón ok bueno ya todo el mundo tiene su Nailer entonces ¿Quieres disparar realmente deprisa? blado es lo que buscas ahora veamos entonces ahora vamos a hacer vamos a ir con la loca de Tannis a llevarle no si a Patricia Tannis vamos a llevarle la llave que acabamos de obtener después de matar a la colmena de Rax a la loca a la loca a la loca a la loca de los grabadores y esa vive donde carajos vive? vive en el este o en el oeste? en el oeste ok pero es como en oeste los que? los que? buscas las comunes oeste oeste a ver no cual conviene mas la hable del underpass o el underpass creo que es la hable de transportación highway to hell Sí, a huevo es aquí, qué pinche memoria la mía No sé por qué siento que el DB es como un minion, güey No sé por qué mi odio tan grande es el DB, pero es un odio muy grande Guarda la partida, guarda la partida Aquí está ya ¿Se ven? ¡A huevo era aquí! ¡A huevo! ¡Ay, chingadera me aventó! Deja de girar incontrolablemente Vamos, noobs, acúrenle Esta madre no estaba brillando, o sea No, la última vez que venimos no brillaba, güey Si, si brillaba, güey Eso no había puesto atención De hecho, se me hizo parecido a los coreográficos del Assassin, güey Cuando entro en una... No, está más chido esto que el estúpido Assassin y por mucho, güey, ya verás Pero bueno, a ver La reunión es mi punto, vamos a hablar con la loca No, está más chingada No, no está brillando, güey Yo, 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 yo No, no, no está brillando Uy, yo, yo, yo No, yo, yo, yo Me chingada, ¿a dónde mando el DB? ¡Ay, güey! Me mando a volar, güey ¡El impacto crítico! ¡Fij espera, ya vi! Junté la loquita ¡Loquita! Aquí está la loca, güey Tengo que ver la viejita Aquí, aquí está Subes de nivel Ahí luego dice No, si mi claptrap ¿Quién diablos cumplió la misión? No me dejó leer qué carajos Nos dijo ¿Cuál era? ¿Cuál era? Claptrap liberado, güey ¿Qué pedo? No falta eso Sí, pero alguien cumplió la pinche misión Si la van a poner a cumplir Pónganle ahí Lean Lo de la pinche historia Ya sabes Ya saben cómo son las reglas Ay, que el carajo yo no fui Ay, Nemesis, cabrón Que van a churran